Así están las bartolinas policiales. En un espacio donde deben estar 10, se albergan hasta 100. Al ver las cámaras desesperados, piden el traslado en penal. Este hacinamiento fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en junio pasado, luego que este hombre, después de cumplir su pena, hiciera uso de los recursos legales para cambiar estas condiciones. Nosotros tenemos más bartolinas que delegaciones policiales, que son 19. Tenemos más de 30 sedes donde tenemos bartolinas. Este 12 de septiembre se realizó la primera audiencia entre las partes involucradas en el tema y los magistrados de la Sala de lo Constitucional para ver qué se ha hecho. Hemos efectuado aproximadamente 2.900 traslados y en las próximas semanas vamos a mover una cantidad similar más. Pese a los 2.900 trasladados, el problema sigue igual, pues en junio habían 5.500 reos en las bartolinas, pero con los nuevos ingresos hay 5.100, siempre más del 300% de la capacidad. Todo depende de centros penales. La apuesta son las cárceles temporales. Se ha hablado de que vamos a construir los dos centros penales de Izalco, fase 3, fase 2, que vamos a construir tres centros temporales de reclusión. Los jueces de vigilancia penitenciaria también están atados de manos. Los consejos criminológicos están saturados de trabajo y de ellos depende liberar algunos reos. No se puede dejar a ir a un interno solo porque quiera salir. No, tiene que haber un dictamen. La Fiscalía también tiene sus argumentos. Dimos nuestra opinión en cuanto a un punto que se nos había señalado de que nosotros establecemos cuotas de detenciones, lo cual no es cierto. La diligencia duró cinco horas. La ausente fue la presidenta de la Asamblea Legislativa, quien también había sido citada para ver si están trabajando en alguna propuesta de solución. En los próximos días, los magistrados de la Sala de lo Constitucional darán su pronunciamiento luego de haber escuchado cada detalle de los informes presentados por las partes en la audiencia. Y es que todos han concluido que lo necesario es más inversión y más cárceles ante el auge delincuencial. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. Gracias. 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 Gracias.